Hola ISL Javeriana, me contaron que están en su ente productorio y me pone muy feliz que más miembros estén ingresando a ISL y que sea por medio de mi comité local. Así que les mando a todos la bienvenida y les mando a todos un abrazo y bienvenidos a ISL. Para los que me conocen espero que se acuerden de mí, para los que no, mi nombre es Alejandra Laito, yo ingresé a ISL por medio de ISL Javeriana en el 2002 cuando estaba estudiando quinto semestre de comunicación social, periodismo en la Universidad Javeriana y fue como más por curiosidad saber qué era lo que ofrecía la organización en mis tiempos libres y ya después, un año después, ya estaba yéndome a mi primer evento internacional en Brasil. Entonces de ahí me empecé a interesar muchísimo más por la organización, qué era lo que me estaba dando, qué era lo que me estaba ofreciendo y empecé como a investigar más y terminé súper encarretada en este rollo de ISL y espero que muchos de ustedes puedan sacarle tanto provecho. En el 2005 tuve la dicha de dirigir a ISL Javeriana, fui la presidenta del comité local en un año bastante difícil porque estaba haciendo mi tesis de la universidad, estaba terminando mi carrera, haciendo un reportaje sobre los desplazados en Bogotá, me la estaba dirigiendo uno de los mejores escritores colombianos, entonces era muy exigente lo que él esperaba desde mi tesis y también estaba haciendo mi práctica en mi oficias RCN, en una práctica que había querido mucho, la había luchado mucho, entonces era también una gran responsabilidad. Aún así, el año que tuve como presidente fue el mejor, tuve bastantes experiencias increíbles, ahí dice, Javeriana retomó el pleno de derecho, quien me enteraba que todavía sigue en el pleno de derecho, se me pone muy muy contenta. Y de ahí para allá fueron muchísimas más experiencias. Después de mi año como presidente me fui para Brasil, hice el intercambio, me fui para Porto Alegre, hice el intercambio allá en una agencia de información, educación y comunicaciones y trabajé con niños de la calle, con habitantes de la calle en la creación de periódicos y medios de comunicación realizados por ellos mismos. Entonces la fundación encaminaba recursos para poder publicar los periódicos y esos recursos eran para ellos. Fue increíble, fueron cinco meses en donde me enamoré de Brasil, en donde aprendí un poco de portugués, donde conocí más a IESEC y por eso me devolví a Colombia en el 2006, ya para ser parte de la Junta Nacional de IESEC en Colombia, aparte del EMSI. Fui la directora, la vicepresidenta de Desarrollo Humano, ya era a cargo no solo de IESEC Javeriana, sino de manejar el área de talento humano en todos los 15 comités locales de IESEC en Colombia en ese entonces. Y fue una responsabilidad muy grande, pero también fue un aprendizaje increíble. Tuve la oportunidad de representar a Colombia en Polonia, en México, en la Conferencia Iberoamericana, en Colombia también. Y ganamos muchos reconocimientos, a IESEC en Colombia rompió el récord de intercambios. Empezamos a ser renombrados y empezamos a posicionar más musicais, cosa que actualmente sigue, a IESEC en Colombia sigue dando de qué hablar en la red y eso a mí particularmente nos pone muy contenta. Ya a finalizar un periodo como EMSI, que es de un año, se me presentó la oportunidad de manejar proyectos a nivel de IESEC y Iberoamérica, es lo que estoy haciendo ahora. Hago parte de la Junta Regional de IESEC y Iberoamérica y estoy a cargo de la coordinación de proyectos sociales. Es una rama específica de IESEC para ayudar a los miembros que están buscando una experiencia basada en una temática. Se me sugera que eso lo van a estar sabiendo un poco más durante la conferencia. Estoy actualmente en San Pablo y estoy saliendo desde mi cuarto. En los seis, diez meses que llevo, no se imaginan, he saltado de un lado para otro. He viajado ya a trece destinos internacionales. Semestre pasado estoy viajando, visitando todos los comités locales de IESEC en Sudamérica. Hace una semana llegué a Madrid. Estaba organizando el Congreso Euroamericano de IESEC, que es de año con España. También ya estuve en la realización del Congreso Internacional de IESEC, que fue en Turquía el año pasado. Y el Congreso Internacional de Presidentes, que fue en Macedonia. Me he pasado saltando, he saltado muchísimo, pero la experiencia me ha traído un increíble aprendizaje, más conciencia, más interés, ha habido más estrategia. Yo creo que he aprendido muchas cosas que no hubiera aprendido en otra cosa, en otra experiencia totalmente diferente a la comunidad de IESEC. Y siento que la organización me sigue dando más oportunidades de crecimiento, más oportunidades de conectar mis intereses personales, mi perfil profesional, todo lo que quiero a nivel personal. Y es por eso que va a seguir en IESEC un año más. Yo me presenté para aplique al proceso de ser parte del equipo internacional de IESEC, que de él. Entonces voy a ser la próxima vicepresidenta global de comunicaciones. Voy a estar en el Instituto de IESEC Internacional desde junio. Voy a vivir un año en Holanda. Voy a tener a mi cargo la organización del evento de IESEC Internacional en Brasil. El Congreso de Presidentes Internacional en Italia. Y las oportunidades siguen. Quiero decirles que llegar aquí no es fácil. Eso requiere mucho sacrificio, requiere mucha disciplina, requiere poner a prueba muchas cosas, requiere dinero. No se imaginan la cantidad de cosas que pude hacer para que mis papás entendieran que era IESEC, para poder irme a los eventos, para poder cumplir mis responsabilidades en la universidad, en el trabajo, en mi vida personal. Pero creo que ha valido la pena. Y sencillamente que la experiencia que ustedes quieran hacer, la experiencia que han habido en IESEC, la hacen solamente ustedes. No es nadie. No es ni el presidente del comité local, no es ni el presidente de Cien Colombia, ni el presidente de Cien Internacional. Si no son ustedes. Y yo espero que realmente vivan la mejor experiencia en IESEC. Les merecen la organización y tienen una plataforma increíble para que ustedes puedan desarrollarse con esos líderes y esas personas que quieren ser. Les mando un beso muy grande. Siempre de acuerdo de mi oficina, de acuerdo a mis primeros tiempos, en IESEC Javeriana, en nuestras reuniones, en mi sonralito, de roll code, de todo. Yo sigo siendo una IESEC a 100%. La buena noticia es que voy a estar muy pronto con ustedes. Voy a estar en mayo en la celebración de los 50 años de IESEC en Colombia. Para que podamos recordar un poco la historia y podamos conmemorar este increíble organización. Así que espero verlos a ustedes en mayo. Y va a ser muy rico verlos a toda la nueva generación del comité local. Cuentan conmigo y les mando muchos, 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 muchos abrazos. Los espero acá en San Pablo o donde quiera que esté en los próximos meses. Un besito. Chao.